¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Aquí un lunes 18 de octubre del 2024, el día festivo. Ahí andamos con todo, día festivo, lunes, y se vio un gran ambiente en la Cueva de los Murciélagos, en la carretera Los Cabazos, San Mateo, en Juárez, Nuevo León, rumbo hacia la Presa de la Boca, por la parte de la Cortina, por la parte de Guadalupe y Juárez. Ya sabemos que hay dos entradas, por la Nacional, y esta es por la parte de Guadalupe, Juárez, San Mateo, y luego sigue la carretera hacia Los Cabazos. Por la parte de atrás, ahí ya está un ambiente, ahí está un río, hay varios ríos, hay varios lugares ahí para divertirse, y ahí la gente espera la salida de los Murciélagos, que normalmente es a las seis y media, nosotros esta oportunidad ahí sí tuvimos de verlo un ratito, pero bueno, ahí está el ambiente 100% familiar, la verdad que está muy chido ahí para toda la receta que quiera ir a pasar un rato ahí con la familia, además llegar temprano ahí, separar todo su barcito ahí, y como vemos ahí está la Cueva de los Murciélagos, a esa hora salen, y bueno, ahorita pues están saliendo ya más, ya no los ves tanto por la oscuridad, por el cambio de horario, pero ahí salen, ahora sí empieza la carretera, esta es la carretera hacia Los Cabazos, ahí van a haber ciertos paisajes, y bueno, esperemos que les guste el video, los dejamos, esta entrada es por la altura de Juárez, Guadalupe, y se llama la carretera San Mateo, ahí también vienen unos tamales ahí en entronque, San Mateo Cadreita, ahí por aquellos rumbos normalmente andamos, ahí vienen unos tamalitos ahí para toda la receta que quiera ir, y bueno, nos vemos, espero que les guste el video, para si tienen una referencia o quieran ir, ahí está el video, saludos, que han hecho chido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!